La avenida 24 de mayo es una de las vías del centro de Quito que más mutaciones ha soportado a lo largo de los años. Por ejemplo, en las décadas de 1960 y 1970, en este sector había un surtidor de gasolina y una estación de buses interprovinciales pertenecientes a las cooperativas Cotopaxi, Ambato y Ciro, que transportaban pasajeros a la Tacunga y a la tierra de los Tres Juanes. Como son Juan Montalvo, Juan Leomé y Juan Benigno Velas. Destacados intelectuales ambatenios. Recuerdo que en esos años yo aún era niño, pero en este sector había una altísima intensidad comercial. En la década de 1990, este sector se convirtió en una zona roja muy concurrida debido a la proliferación de prostíbulos que atraían clientes a través de las denominadas funciones al rojo vivo. Hoy estamos en el año 2018 y ustedes pueden ver que la 24 de mayo luce así. Hace 40 o 50 años, especialmente los días sábados y domingos, este tramo de la avenida 24 de mayo era un hervidero de gente. Había muchos vendedores informales que ofrecían todo tipo de mercadería. Desde una aguja hasta aceite o entre comillas manteca de culebro. Ya en la década de 1980, aquí se instaló el mercado de muebles de madera, que posteriormente se trasladó al antiguo edificio del Colegio Central Técnico, arriba en San Roque. Recuerdo que la 24 de mayo era uno de los sitios más comerciales y pintorescos del centro de Quito. Actualmente el boulevard luce triste, opaco, desolado, pero eso sí muy limpio y arreglado. Uno de los famosos personajes, desde luego ficticios, de Quito es Don Evaristo Corral y Chancleta, quien era el prototipo del chullita quiteño que fustigaba, condenaba, se indignaba y se burlaba de todos los malos gobiernos que ha tenido el Ecuador. Don Evaristo se ganó el corazón de los capitalinos y fue interpretado en los escenarios por el primer actor ambateño de nacimiento, Ernesto Albán.